Música ¿Dónde estaba Mariné? Me confiero Caracucha Y ahora dime con quién Con el hijo de Marucha Mira muchacha loca de gante y hace esa cosa Parece que no siguiera con cegos de los viejos de experiencia Precisamente ayer andaba con tu novio Pa' arredar el asunto ese del presunto matrimonio Que ya tienen en veremos Porque se han dado cuenta Que tienes amorío con un control de la radio Un locutor, un futbolista y el cantante de la orquesta Y sigue el equipo al tambo como un guapango Bailando mambo con el sobrino de Rafael Verás que no era mentira lo que decía La mala lengua que predecía lo que te podía suceder Música ¿Dónde estaba Mariné? Recogeando Caracucha Y ahora dime con quién Con el hijo de Marucha Mira muchacha loca de gante y hace esas cosas Parece que no siguiera con cegos de los viejos de experiencia Precisamente ayer andaba con tu novio Pa' arredar el asunto ese del presunto matrimonio Que ya tienen en veremos Porque se han dado cuenta Que tienes amorío con un control de la radio Un locutor, un futbolista y el cantante de la orquesta Y sigue el equipo al tambo como un guapango Bailando mambo con el sobrino de Rafael Verás que no era mentira lo que decía La mala lengua que predecía lo que te podía suceder Ay no baile mambo Mariné Cambiame la cantaleta Para que puedas aprender Que tus hombres se respetan No baile mambo Mariné Cambiame la cantaleta Con el sobrino de Rafael Con el sobrino de Rafael Que tus hombres se respetan Ay no baile mambo Mariné Cambiame la cantaleta Para que puedas aprender Que tus hombres se respetan No baile mambo Mariné Cambiame la cantaleta Para que puedas aprender Que tus hombres se respetan ¡Anda! Ay no baile mambo Mariné Cambiame la cantaleta Cambiame la cantaleta Para que puedas aprender Que tus hombres se respetan No baile mambo Mariné Cambiame la cantaleta Con el sobrino de Rafael Que tus hombres se respetan ¡Díselo! ¡Baila sabroso! ¡Baila sabroso!